Esto no es la sociedad puritana de la que vienes. La temperatura rompe récords. Pero mira qué belleza. ¿Virgen? Nos daremos cuenta que ser joven no es un juego. La gente que estudia en este colegio es hija de personas muy poderosas. En este colegio mando yo. Intocables, millonarias. ¿Por qué debo hacerlo? Porque tuviste la mala suerte de nacer pobre. Descubre cómo viven los jóvenes que esconden secretos. Yo ya no soy niña. Acuérdate que aquí el primero que prueba la mercancía soy yo. Vive el estilo de unos niños que la pasan muy bien. Tu papá se ve muy joven. A costilla de los pobres padres. Jóvenes con jóvenes, viejos con viejos. Prepárate, una nueva clase va a comenzar. Otra esquizofrénica en el salón. Estúpida. Niños ricos, pobres padres. Estreno este lunes 16 de mayo a las 2 de la tarde por Gama TV.